¿Cómo se mide la grandeza de un atleta? Para la mayoría de las personas se trata de la cantidad de medallas que han ganado o de los récords que rompen. Pero algunos atletas y jugadores son tan talentosos, innovadores o simplemente tortuosos en el deporte que eligieron que las reglas han tenido que cambiar para adaptarse a sus locas habilidades. Desde lucirse a mitad de la carrera hasta usar tácticas deshonestas para obtener una victoria. Es hora de echar un vistazo a los jugadores y atletas con habilidades tan icónicas que tuvieron que cambiar las reglas. La regla de Ricky Ricky Williams era un jugador de fútbol americano universitario tan talentoso que fue seleccionado por los Saints de New Orleans recién salido de la universidad en 1999. Ricky, un corredor poderoso, se estableció rápidamente con una presencia rápida e intimidante durante el juego. Fuera del campo era conocido por su llamativo sentido del estilo y sus características rastas largas. Sin embargo, era tan difícil dejarlo caer que los jugadores rivales comenzaron a agarrar y tirar de su cabello para hacer que sus tacleadas contra él golpearan más fuerte. Aunque Williams era una potencia, tirarle del cabello demostró ser una forma eficaz de detener o ralentarizar sus cargas. Sin embargo, muchos jugadores dudaban en hacerlo. Después de todo, es difícil argumentar que alarle el cabello no es una táctica sucia. Pero en ese momento, eso era un área un poco gris. Después de mucha deliberación en 2003, la NFL decidió que el cabello era oficialmente una extensión del uniforme y que tirar del cabello se permitía. Para colmo de males, incluso se acuñó la regla de Ricky para mantener la cabeza o lo que quedaba de ella. En el juego, Ricky tuvo que desprenderse de su firma AS. Para muchos fanáticos, esta regla que todavía está en juego hoy en día huele a hipocresía. Porque solo dos años después, la maniobra conocida como tackle de cuello de caballo fue ilegalizada. Un tackle de cuello de caballo es cuando un jugador agarra la espalda del uniforme de otro cerca de los hombros y lo tira hacia el suelo. Un jugador llamado Roy Williams sin relación con Ricky se hizo famoso por su uso constante de la peligrosa técnica. Esto finalmente llegó a su fin porque solo en 2004, Roy lesionó gravemente a otros cuatro jugadores y la técnica finalmente se declaró ilegal en 2005. Comparando un tackle de cuello de caballo con un tirón de cabello, no parece haber mucha diferencia, ¿verdad? Aún así, el fútbol sigue siendo uno de los pocos deportes profesionales en los que tirarse del cabello para detener a un buen atleta en seco está bien. Pensé que esto era la NFL, no el patio de la escuela. ¿Volteretas sobre hielo? Si eres un patinador artístico de alto nivel, pensarías que los Juegos Olímpicos son el lugar para mostrar tus movimientos más impresionantes, ¿cierto? Bueno, por eso es tan extraño que, en 1976, el Comité Olímpico prohibiera uno de los movimientos más asombrosos que puede realizar un patinador, la voltereta hacia atrás. Durante su rutina en los Juegos Olímpicos de 1976, el patinador artístico Terry Kubica cautivó al público ejecutando una voltereta hacia atrás mientras se deslizaba por el hielo, el primero en la historia del patinaje olímpico sobre hielo. Sin embargo, sin ninguna advertencia, la Unión Internacional de Patinaje inmediatamente prohibió el movimiento. Sin embargo, sus razones para hacerlo no estaban exactamente claras, lo que sugiere vagamente que el movimiento podría dañar el hielo o ser demasiado peligroso. Finalmente, decidieron que el movimiento de Terry no era una voltereta hacia atrás real, ya que aterrizó con ambos pies, y los saltos en patinaje sobre hielo solo deberían aterrizar en un pie. Por lo tanto, este tipo de movimiento no debería contar. Para Terry y sus muchos fanáticos, esto fue tan confuso como frustrante. Pero Surya Bonalli, una patinadora francesa que creció viendo a Terry, decidió que esto no le impediría mostrar sus mejores movimientos. Durante los Juegos Olímpicos de 1998, Surya, de quien se esperaba que se llevara el oro a casa, cautivó al público al hacer lo imposible. Realizar una voltereta hacia atrás y aterrizar en un solo patín. Surya sabía que la medida era ilegal, pero lo hizo de todos modos para demostrar que era posible. Patinando con un pie lesionado, estaba bastante segura de que no ganaría el oro. Así que decidió protestar por la vieja decisión y montar un espectáculo al mismo tiempo. A pesar de esta increíble exhibición, las volteretas hacia atrás siguen siendo ilegales en los eventos de la Unión Internacional de Patinaje. Pero Surya demostró ante todo el mundo que la regla era ridícula. Excelente. Vamos, apuesto a que la mayoría de ustedes no pueden hacer una voltereta hacia atrás en tierra. Menos en el hielo. Diablos, tengo que sentarme un momento si me levanto demasiado rápido. Pero ¿sabes qué sí puedes hacer y qué es aún más impresionante? Pulsar los botones de me gusta y suscribirse a continuación. Doble punto si los presionas los dos al mismo tiempo. Muy bien, qué atletas increíbles tenemos a continuación. TÁCTICAS STANKY Eddie Stanky era un jugador de béisbol de las grandes digas en las décadas de 1940 y 1950, que desarrolló una reputación bastante negativa. Acertadamente apodado, el mocoso Eddie no tenía miedo de jugar sucio. Durante un juego en 1951, mientras corría a la segunda base, se hizo famoso por patear la bola de la mano del base justo antes de usar el momento para correr astutamente a la tercera base. En la mayoría de sus otros juegos, cuando era el turno de batear del equipo contrario, Eddie saltaba hacia arriba y hacia abajo, hacia muecas, giraba en círculos e incluso hacia ruidos para distraer a quien estuviera bateando. Esto rápidamente se reconoció como la maniobra apestosa que suena tan graciosamente malo como estoy seguro que fue de presenciarla. Estas tácticas turbias y molestas significaron que Eddie no era del agrado de muchos jugadores. Incluso su propio manager, Leo Dureker, dijo que Eddie no puede batear, no puede correr y no puede lanzar. Todo lo que puede hacer este pequeño... es ganar. A pesar de que la maniobra apestosa era técnicamente legal, los otros jugadores se sintieron tan frustrados con Eddie que una vez ocasionó una gran pelea en el Dodge Out que la policía tuvo que disolver. Después de eso, la MLB no tuvo más remedio que implementar una regla que convierte en una acción ilegal distraer intencionalmente a los jugadores rivales. No es de extrañar que incluso sus propios compañeros de equipo lo llamaran el mocoso. Aunque con un apellido como Stanky, debes preguntarte si ese apodo era necesario. Shaq, no lo rompas. Shaquille O'Neal es sin duda uno de los mejores jugadores de baloncesto profesional de todos los tiempos. En su carrera de 18 años hizo más de 2.600 slams y fue formidable en la cancha gracias a su agilidad, explosividad y su tamaño gigantesco de 2.16 metros. Shaq era tan bueno de hecho que los equipos rivales desarrollaron estrategias solo para lidiar con él. Al formular estrategias anti-Shaq se dieron cuenta de algo. Aunque Shaq era una máquina de encestar, apestaba cuando se trataba de tiros a distancia. De hecho, en toda la carrera de Shaq solo logró conectar un tiro desde línea de 3 puntos. Esto llevó a sus oponentes a desarrollar una estrategia simple. Cada vez que pensaban que Shaq iba a hacer un clavado, lo obligaban a lanzar. ¿Cómo lograron esto? Bueno, lo abrazaban. Literalmente lo abrazaban. Veamos, en el baloncesto cuando cometes una falta a un jugador de esta manera, tu equipo es penalizado. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, la penalización es que el jugador infractor puede ejecutar un tiro libre. Y después de ese tiro libre, la plota se vuelve a dirigir al equipo infractor. Ahora, esta insidiosa táctica está empezando a tener sentido, ¿no es así? Esta estrategia fue tan efectiva como molesta, y Shaq recibió faltas constantemente, en una ocasión en los primeros 5 segundos de un cuarto. Pero era tan malo en los tiros libres que le dieron que una vez falló los 11 tiros libres que hizo en un solo juego. El nuevo hack a Shaq era tan predecible y molesto que los fanáticos comenzaron a abushar a sus propios equipos por hacerlo. Finalmente, el propio Shaq exigió que se hiciera algo, y así fue. Se implementó una nueva regla que establece que cualquier falta fuera del balón le daría al equipo contrario un tiro libre y posesión. Pero solo en los últimos dos minutos del cuarto cuarto. Esto significaba que el hack a Shaq todavía estaba permitido, pero era mucho menos ventajoso para el equipo infractor. Aunque esta no sería la única regla Shaq que se implementó. Verás, en su mejor momento, Shaq era una auténtica bestia de hombre. Medía 2.16 metros y pesaba 146 kilos. Estaba más cerca del peso de un luchador de sumo que cualquier otro jugador de baloncesto. No es extrañar que Shaq se ganara la reputación de haber rompido y destruido tableros en pedazos. Finalmente, la NBA se cansó tanto de limpiar fragmentos rotos de tableros que tuvo que implementar una regla que penalizara a los equipos que los rompieran. Antes de que te preguntes por qué no solo hicieron los tableros de un material más fuerte, pregúntate esto. ¿Cuántas veces te podría pegar un luchador de sumo antes de derrumbarte? Sí, eso es lo que yo pensaba. Bola curva de Candy Es difícil creer que las bolas curvas hayan sido alguna vez una táctica nueva, considerando lo integrales que son para un juego de béisbol hoy en día. Pero cuando debutaron en el campo, muchos causaron problemas. Perfeccionada por el lanzador Candy Cummings, la bola curva es un método de lanzar una pelota de béisbol que hace que se desplace hacia adelante antes de caer o girar repentinamente en otra dirección. Si el lanzador es lo suficientemente hábil, puede cronometrar su bola curva para cambiar de dirección justo antes de que llegue el bateador. Si bien este es un discurso bastante estándar hoy en día, cuando Candy desarrolló la técnica por primera vez en la década de 1870, era casi imparable. La jugada era tan diferente y nueva que nadie podía verla venir o prepararse para ella. Muchos bateadores simplemente se quedaban desconcertados al lidiar con una bola curva bien lanzada. Como resultado, las bolas curvas fueron prohibidas brevemente por ser deshonestas, aunque la prohibición resultó ineficaz y se levantó un poco después. La jugada era demasiado tentadora y revolucionaria del juego como para evitar que otros lanzadores se dieran cuenta y lo usaran. Hoy en día, las bolas curvas son algo común en las grandes ligas, y algunos son tan rápidos y elegantes que harían girar la cabeza incluso a Candy. Travis Pastrana es un piloto de autos y motos con una merecida reputación como temerario. En su peligrosa carrera como conductor, Pastrana se rompió 60 huesos y sobrevivió a 25 conmociones cerebrales. En algunos casos, apenas pudo escapar con vida. Una de esas experiencias emocionantes se produjo en 2006 en el Daytona Supercross, justo cuando Travis cruzaba la línea de meta. Cuando estaba a punto de ganar la carrera de clasificación, Travis decidió que era hora de lucirse e intentó dar un giro de celebración. Desafortunadamente terminó chocando y duro, pero por un loco golpe de suerte milagrosamente evitó lastimarse de seriedad y la multitud enloqueció. Esto resultó en la creación de una nueva regla por parte de la Asociación Estadounidense de Motocicletas que prohíbe las volteretas hacia atrás y los trucos durante o después de las carreras. También pudieron haberla llamado Travis por su nombre. Problema de altura En estos días es difícil imaginar un equipo de baloncesto que no tenga al menos un par de jugadores de por lo menos dos metros de altura. Pero no siempre fue así. Allá por 1948, George Mikan rompió récords y las reglas del juego al levantarse en unos impresionantes 2.08 metros de altura. Para poner esto en perspectiva, la altura promedio entre el resto de sus compañeros de equipo era de 1.88 metros, lo que prácticamente lo convertía en un gigante junto a ellos. Mikan era tan alto de hecho que el juego ya no funcionaba. Aunque no era un tipo lento de ninguna manera, Mikan en realidad no tenía que moverse mucho para ser un jugador efectivo. Simplemente se colocaba en un área de la cancha y usaba sus largos brazos para alejar los tiros enemigos con facilidad. Esto llevó a la Asociación Nacional de Atletismo Colegiado o NCAA para abreviar a instituir una regla contra la portería en 1945 únicamente por su causa. Y sí, lo escuchaste bien. Esto fue mientras aún estaba en la universidad, pero el cambio aún no fue suficiente para compensar la estatura de Mikan. Con el tiempo, las líneas tuvieron que ensancharse de 1.8 metros a 3.6 metros solo para dar a otros jugadores espacio para maniobrar. Las canchas tendrían que cambiarse nuevamente unas décadas más tarde cuando el legendario Will Chamberlain de 2.13 metros de altura ingresó al juego. Siguiendo esas matemáticas, estamos prontos a otro cambio de cancha en cualquier momento. Vamos NBA. Tack of All Me de 2.26 metros Brillante Biles Simone Biles es la gimnasta más exitosa en la historia de Estados Unidos, habiendo ganado un asombroso total combinado de 32 medallas olímpicas y mundiales. Conocida por su extrema precisión y fuerza central, Biles es capaz de realizar movimientos y rutinas enteras que otras gimnastas no soñarían en intentar. Pero tiene tanto talento que USA Gymnastics ha tenido que cambiar la forma en que anotan ciertos movimientos, como el doble-doble desmontaje que ahora se conoce como los Biles, por razones de seguridad. Sin embargo, no por la seguridad de Simone, sino por la de todos los demás. El razonamiento del comité fue que los movimientos que Simone estaba incorporando en sus rutinas eran tan peligrosos y complejos que querían disuadir a otros atletas de siquiera intentarlos. No aterrorizarlos correctamente, razonó el comité, podría resultar en lesiones o incluso la muerte. Por lo tanto, sería irresponsable asignarles puntajes altos y presionar a los atletas menos capacitados para que lo intenten. Como resultado, de esta decisión, muchos de los movimientos de Simone redujeron su valor en puntos. Para decirlo claramente, Simone está tan por delante de la manada que el organismo rector de gimnasia en Estados Unidos cree que otros atletas podrían morir intentando imitarla, hablando de estar en una liga propia. Brisa baja En el béisbol, algunas cosas están fuera del alcance de los jugadores más hábiles. Por ejemplo, si quieres que una bola de foul retroceda bien, todo lo que puedes hacer es cruzar los dedos y esperar que el impulso de la bola la haga rodar hacia atrás a través de la línea por sí sola. Es decir, a menos que seas Lenny Randall que pasara un centímetro por encima de la línea de foul. Aunque lo que hizo Randall no fue técnicamente contra las reglas y se considera una gran jugada, el entrenador de los Royals se quejó de que Randall había alterado ilegalmente el curso de la bola. Randall lo negó, alegando que en realidad le había estado gritando a la pelota, pero el árbitro no se lo tragó y Otis ganó la primera base. Después del juego, la liga de béisbol tomó medidas de inmediato para garantizar que este tipo de cosas no volvieran a ocurrir. La regla de alteración ilegal se modificó para incluir específicamente la prohibición de soplar la pelota. Si solo esto no hubiera cambiado, podríamos haber visto los sopladores de hojas agregados a la lista de equipos de la MLB. El verdadero apestoso Después de un entrenamiento intenso para un gran juego, la mayoría de los atletas optan por tomar una ducha. Algunos incluso se bañan varias veces al día solo para mantener a Rayel Hedor a sudor. Pero según sus compañeros de equipo, Adam Morrison no. Lo creas o no, este hombre era un jugador de baloncesto profesional que pasaba todo el día sudando y sin ducharse. Se despertaba, viajaba, practicaba durante horas y jugaba juegos reales sin siquiera tocar una barra de jabón. Para empeorar las cosas, según los informes, Morrison solo tenía tres camisetas que intercambiaba y constantemente masticaba y escupía tabaco. Estos hechos se combinaron para convertir a Morrison en uno de los jugadores más apestosos y desagradables que jamás se haya visto o lido en el baloncesto profesional. Algunos fanáticos caritativos han argumentado que esta fue una táctica intencional de Morrison para mantener a los jugadores rivales lejos de él en la cancha. Pero otros han señalado que esto nunca parece evitar a otros jugadores en acercarse. Una explicación más simple es que el tipo firmó cuando era un adolescente y nunca dejó de tener hábitos repugantes. Aunque nunca se le atribuyó oficialmente ninguna decisión a Morrison, desde entonces se han incorporado reglas específicas de higiene al protocolo oficial de salud y seguridad de la NBA. Si esto te hizo sentir mal por los compañeros de equipo de Morrison, imagina lo malo que fue para su novia. Hoja de banana Hablemos de las hojas de banana. No, una hoja de banana no es algo con lo que un mono intentaría robarte. Es una pieza ilegal de equipo de hockey inventada accidentalmente por Stan Mikita y Bobby Hall durante una práctica de rutina. La historia cuenta que ya por la década de 1960, Mikita golpeó accidentalmente una puerta con un palo de hockey, lo que hizo que la hoja tomara una forma doblada parecida a una banana. Pensando que esto era divertido, Hall y Mikita continuaron la práctica como de costumbre, pero se dieron cuenta de algo loco. La hoja de banana era realmente muy, muy útil. Hacer tiros con una hoja de banana es diferente a hacer tiros con un palo normal. Los tiros se vuelven más salvajes y difíciles de predecir, casi como las bolas curvas de Candy, pero para el hockey. Poco después, todos los equipos querían jugar con hojas de banana y los 60 vieron algunos palos doblados de forma caricaturesca. En su mejor momento, los jugadores simplemente dejaban volar uno de un golpe con la esperanza de que aquel comportamiento extraño del disco derrotara al portero. A los jugadores les encantó, pero los pobres porteros del lado receptor lo odiaron. Después de un tiempo, la Liga Nacional de hockey comenzó a limitar la cantidad de curva que un palo podía tener legalmente, ahora descansando entre 1.27 y 1.9 centímetros. Si bien muchos fanáticos se sintieron decepcionados por esto, los porteros ciertamente no. Patada alta Tom Dempsey fue un talentoso jugador de fútbol que una vez tuvo el récord de la patada de campo más larga en la historia de fútbol americano. En 1970, Dempsey hizo lo que ningún jugador había hecho antes, anotar un gol de campo desde una asombrosa distancia de 63 yardas. Para tener una perspectiva, eso es tan largo como la torre inclinada de Pisa. El récord se mantuvo durante más de 40 años y lo que hace que este logro sea aún más impresionante es el hecho de que Dempsey nació sin dedos en uno de sus pies. Toda su carrera profesional Dempsey jugaba con una prótesis de pie. Esto llevó a algunos miembros de la NFL a pensar que el zapato contundente y especializado que usaba en su pie de patear le estaba dando algún tipo de ventaja. No hubo absolutamente ninguna prueba detrás de esta afirmación, pero eso no impidió que la NFL implementara una regla extrañamente específica. En 1977, la recién acuñada regla Dempsey exigía que los zapatos que usaban los jugadores con una extremidad artificial debían tener una superficie para patear que se ajustara a la de un zapato para patear normal, como si los jugadores discapacitados no la tuvieran ya lo suficientemente difícil. El nombre de Tiger en el apogeo de su carrera Tiger Woods fue casi imparable. Ha ganado 82 tours de la PGA 15 mayores y ha acumulado la mayor cantidad de ganancias en su carrera que cualquier jugador en la historia de la PGA Tour. Según los informes, otros jugadores tuvieron que entrenar usando palos con cabezas de gran tamaño para igualar o incluso acercarse a la distancia que Tiger estaba golpeando. Por esta razón, muchos campos en todo Estados Unidos intentaron en sus campos ser a prueba de Tiger. La idea era alargar los recorridos con agujeros más separados para que Tiger no pudiera atravesarlos tan fácilmente. ¿Puedes ver el problema con esta solución? Al hacer más difícil un campo para Tiger terminaron haciendo los campos mucho más difíciles para todos los demás. Según muchas estimaciones, Tiger Woods por sí solo hizo del golf un deporte más difícil de practicar porque ahora para jugar profesionalmente debes poder competir en los campos más grandes que él ayudó a convertir en la norma. ¿Alguna vez has intentado incursionar en el golf y lo has encontrado muy difícil? Y antes de preguntar, no, el mini golf no cuenta. Hazmelo saber abajo en los comentarios. Fabulosa Bird skating o patinaje vertical se refiere a cualquier patinaje ya sea sobre una tabla o sobre patines realizado en una rampa vertical. Entonces, es el patinaje que haces si estás especialmente loco y no te importa romper todos los huesos de tu cuerpo. Sin embargo, esto no desanimó a Fabiola da Silva, cariñosamente llamada Fabi por sus muchos fanáticos. Fabi era una bestia absoluta en la rampa, dejando a su competencia en el polvo y realizando muchas maniobras locas como esta, por ejemplo. Desafortunadamente, cuando Fabi empezaba a hacerse un nombre en los 90, el patinaje vertical era un evento exclusivamente masculino en los X Games. Esto fue frustrante ya que Fabi estaba muy por delante de la competencia femenina y regularmente se desempeñaba mejor que sus contrapartes masculinas. Finalmente, después de mucha demanda de los fanáticos, la regla de Fabiola se introdujo en 2000, permitiendo a las mujeres competir en el evento que antes era exclusivamente masculino. Desde entonces, Fabiola ha terminado regularmente entre los 10 primeros junto a los patinadores masculinos, ha ganado 7 medallas de oro y se ha convertido en la primera mujer en realizar una voltereta hacia atrás doble en una rampa vertical y pensar que a veces las escaleras de mi propia casa son demasiado empinadas para mí. La lucha eterna En 1982, el mundo del deporte solo podía hablar de un próximo evento, el combate de boxeo entre Ray Boom Boom Mancini y Kim Do Koo. Ambos peleadores estaban en excelentes condiciones físicas, en la cima de sus juegos y estaban motivados para ganar. Demasiado motivados resultaría. Hoy en día, las peleas de boxeo profesional tienen un límite de 12 rondas y algo llamado cuenta obligatoria de 8. Aquí es donde el árbitro pide un tiempo muerto después de que un jugador es derribado. Observa al boxeador durante 8 segundos y luego decide si está en buena forma o no para seguir peleando. Pero en 1982, las peleas duraban 15 asaltos y los 8 conteos terriblemente no eran obligatorios. Mancini y Kim pelearon un combate de 14 asaltos absolutamente agotador, en el que cada boxeador golpeó al otro y se negó a ceder. Después de una derrota cerrada, Kim fue golpeado tan gravemente que lo pusieron en soporte vital y lamentablemente falleció. Unos días más tarde, el evento se hizo aún más trágico cuando la madre de Kim y el árbitro se quitaron la vida. Las consecuencias fueron tan horribles que llevaron a la implementación del límite de 12 asaltos, 8 conteos de pie y personal médico mejor capacitado en el lugar durante las peleas. De manera inquietante, Kim sabía que este resultado era una posibilidad. Según los informes, entrenó en una habitación con un ataúd y le dijo a su entrenador, al final de este partido o Mancini se va a casa en eso o yo lo hago. Dios mío, supongo que estar demasiado motivado puede ser algo malo. Cortante El hockey es un deporte muy peligroso. Además de los discos que pueden viajar hasta 160 kilómetros por hora, las peleas que están prácticamente fomentadas por las reglas y los frecuentes giros en hielo duró como una roca. También tienes que lidiar con... ¿Desmembreamientos? Bueno, si alguna vez jugaste contra Sidney, Crosby lo hiciste. Crosby era un fanático de la técnica conocida como slashing. Esto es cuando golpeas con el bastón a un oponente para asustarlo. En 2017, Crosby llevó sus habilidades de slashing un poco demasiado lejos. Al pasar al jugador contrario, Mark Method, Crosby se soltó con un brutal corte justo en la mano de Mark. Tan brutal de hecho que terminó quitándole un trozo de dedo al pobre chico. Ay. Este acto disgustó incluso a los propios fanáticos de Crosby llevó a la NHL a reexaminar seriamente el slashing. Si bien la práctica todavía es técnicamente legal las sanciones por slashing, se dispararon después del incidente. De 792 en 2016 a más de 1250 en 2017. Supongo que es bueno ver la cantidad de jugadores que se salieron con la suya con esta táctica solapada reduciéndose, irónicamente. ¿Cuál de estos jugadores te pareció el mejor? ¿Y cuál de estos te pareció el más sucio? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.